...a un día para la postemporada, pero además está sucediendo, sobre todo el día de hoy, algo histórico. Algo histórico, Jimé, qué placer saludarte a ti, amigos de Chicago. Y lo hicieron de una gran forma, ganando 3 por 1 en Chicago, en el Wrigley Field. Con esto, son campeones divisionales por primera vez desde 2011 y mandan a los cachorros de Chicago al juego por el comodín, que disputarán... No les tocó descansar nada, que bueno, la verdad están acostumbrados estos peloteros a jugar diario, entonces, bueno, creo que no va a pasar nada, porque el del miércoles es el bueno, el de los Atléticos de Oakland contra los Yankees. Los tenemos a través de la pantalla de Fox. Y comentar sobre el juego de Milwaukee contra Chicago, que el mexicano Joaquín Soria, hay que ponerse de pie, tenía un par de corredores en los senderos, entró a lanzar un test. Ahí estaba haciendo cuentas, 6 mexicanos que ahorita están disputando, digo, con el juego de ahorita, para pasar a la postemporada, si no me equivoco, porque se quedaron dos fuera con los dos mexicanos que hay en los Cubs. Exacto, que bueno, los Cubs van al comodín y en caso de seguir, pues se mantienen. Pero está Jaime García, está César con los Yankees, está Roberto Osuna con los Astros, está, bueno, Joaquín Soria con los cerveceros de Milwaukee. Vaya, o sea, si hay presencia mexicana, lo de César, ver si puede estar en el roster, porque se lesionó ayer, hoy le iban a hacer estudios, a ver si puede estar Luis César con los Yankees. Ojalá. Pero tenemos videos, Jaime. Tenemos videos porque obviamente siempre, ya en estas instancias, ya terminando la temporada, muchos peloteros que se despiden, así que traigo de hecho dos videos muy emotivos, porque se despiden estos dos peloteros de las grandes ligas, tal parece que de las grandes ligas, pero se despiden, pues con su familia, con sus hijas, es una manera muy bonita de despedir. ¿Qué tino? Porque además él va corriendo cuando le atina, entonces no creo que lo haya hecho a propósito. Sí, eso es... 6.30. 6.30 arranca toda la previa. Sí, Jaime. Entonces, para que la gente esté pendiente, aquí tendremos dos detalles. De hecho, hoy voy a estar yo también, así que vean, y Diego, porque vamos a estar aquí todo el día, por lo menos, véanos. Por lo menos, así que ahí junto a Jimena Sánchez, Alfonso Lanzagorta, Ernesto del Valle, Emilio León y un servidor. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Diego. Oye, vámonos con Rubén y con Marlon porque hay muchísimo que platicar. Venga. Creo que van a hablar de vela todos.